¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de esa venta y yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo déjenme decirles que aquí abajo en la descripción tendrán mi Instagram, ¿vale? Para si quieren seguirme, ahí vamos a estar haciendo torneítos por historias y demás Y por si tienen cualquier otra duda saben que siempre estoy contestándola por Instagram y demás Así que ahí abajo lo tendrán por si quieren seguirme, ¿vale? Y ahora sí gente, vamos para allá con el vídeo y como estarán viendo en el título vamos a hablar de algo raro, ¿vale? Algo que me habéis preguntado por ese mismo Instagram, de ahí que lo diga al principio Y es que dos nuevos Brawlers filtrados me habéis preguntado mucho Y es que unos por un lado me han dicho que se ha filtrado un Brawler por un lado Y otros me han dicho de otro totalmente distinto Así que vamos a hablar de ello en este vídeo porque estos días he estado también viendo muchísimos vídeos de YouTube Ya que ustedes me los han recomendado para que vean de dónde salen esas dos posibles filtraciones, ¿vale? Uno es un vídeo de Rinex, ¿vale? Se llama así creo el YouTuber, ¿vale? No sé si se pronuncia así Y otro es de, pues, vídeos de Brawl Stars antiguo, ¿vale? Así que vamos a hablar de ello Como ya he dicho, hay dos cosas que todos me preguntan y es sobre si esto es real, ¿vale? Y pues vamos a ver si uno de los dos es real Los dos son reales o ninguno de ellos va a existir en el mundo de Brawl Stars Así que gente, no me enrollo más y vamos para allá Primero decir que esto va sobre uno Primero, el primero de los Brawlers sería un chico que sale en el torneo, ¿vale? En el trailer del torneo que subió Brawl Stars, ¿vale? Hace mucho tiempo, ya hice un vídeo explicando todo esto Pero se ve que la gente no se ha enterado, ¿vale? El chico gordito que se transforma en Tik, si no me equivoco Y luego va sobre otro nuevo Brawler que nunca se ha visto De algo que nunca se ha hablado Y es de un Brawler que en teoría está hecho por un guiño de la Tercera Guerra Mundial ¿Pero en qué estamos pensando, gente? ¿De verdad necesitan que explique eso? Pero bueno, como muchísima gente Pero cuando digo muchísima es muchísima gente Me lo ha estado pidiendo Vamos para allá, gente Y vamos a aclarar este tema de una vez por todas Porque quiero que quede bien claro Y luego, gente, que muchos después de esto sé que van a seguir preguntándomelo Van a haber gente que no haya visto este vídeo Así que, por favor, ayúdenme bastante con un like Y compártalo para que esto le llegue a toda la gente posible Así que, bueno, vamos para allá Vamos a hablar primero del de la Tercera Guerra Mundial Madre mía, esto me parece absurdo que tenga que hablar de este tema Pero bueno, vamos a hablar, ¿no? Y es que la gente se lo ha creído de un vídeo que subió Rinex De fanarts, ¿vale? De fanarts Y él mismo lo desmiente en su vídeo, ¿vale? Ustedes me lo han recomendado Me han dicho Mira este vídeo que se ha filtrado Que lo ha dicho este youtuber, tal Me meto en el vídeo Y simplemente está diciendo que son fanarts Y es más, él mismo dice que no se cree Que eso sea real Con lo cual, gente, no sé yo, ¿eh? De todos modos tendrán aquí pantallas Que he sacado de su propio vídeo Ustedes les recomiendo que vayan a verlo Para que así se enteren al 100% Y por favor, que presten atención en lo que dice Porque no No es un brawler que se ha filtrado Que se han encontrado los códigos del juego Como han dicho mucho O que simplemente, pues, lo ha metido ahí Brawl Stars Dicen ya, pues Madre mía Gente, solamente son fanarts De directo se ve que Por ejemplo Cuando está en la pantalla para elegir Lo pone Toca aquí para desbloquear O algo así Y eso no lo han metido aún nunca ¿Vale? Los de Brawl Stars No han metido brawlers Que simplemente están ahí dispuestos Y tú apretas y se desbloquean Eso es imposible Y luego Otra cosita Si se fijan arriba Pone 29 de 32 brawlers Y en realidad 32 brawlers Hay ahora mismo Que se han metido max Y vea Así que Me extraña muchísimo Debería tener 29 de 33 Ya que ese nuevo brawler De la tercera guerra mundial Se debería sumar Pero bueno Ahí son detalles Que si te vas fijando Se ven que son simplemente fanarts Y luego Otra cosa De los que muchos me dijeron Oh, esto va a estar confirmadísimo Es que se ha filtrado incluso La oferta de él Cuando vaya a salir Y madre mía gente ¿En serio? ¿En serio tengo que explicar Que esa oferta Es falsísima? Miren Solamente Miren el diseño del brawler Y se nota que No es el típico Que hace Brawl Stars ¿Vale? No es el típico Que hace Supercell Para meter en Brawl Stars Con lo cual No cuadra muchísimo Bueno, es que no cuadra nada Ese nuevo brawler Es que lo han cogido Del meme de la tercera guerra mundial Y la gente Y la gente está haciendo fanarts Como si lo fueran a meter Pero que no Que eso no va a existir Nunca en el juego ¿Vale? Es más Saben que Supercell No quiere Pues ni tener mala fama Ni nada de eso Quiere que su contenido Sea family friendly Entre comillas Y demás Así que imagínense Hacer algo De la tercera guerra mundial Y sobre un meme ¿Vale? Así que no Eso está descartado Por completo Es más En esa imagen Que pueden ver la oferta Se ve el brawler De cuerpo completo Y en las ofertas Que pone Brawl Stars No se ven el brawler completo Sino que se ve su cara ¿Vale? Su imagen O de mitad de cuerpo Para arriba O solamente su cara Con lo cual Ya hay algo más Que no encaja ¿Vale? Y ahora vamos a hablar Sobre lo segundo Que ya les digo Que esto Me subí un vídeo Exclusivo Sobre este tema Porque hubo muchas cosas Mucha gente Creyéndose que esto Iban a ser nuevos Brawlers y demás Y es sobre el tráiler De los torneos De Brawler Stars No de estos torneos Que van a meter ahora Sino del torneo Que hubo en Corea Saben que sacaron un tráiler En el cual Se veía que habían Dos equipos enfrentados Había un equipo Que tenía a Tik Y a varios más Y luego otro Que tenía Si no me equivoco A Penny Y a otros Poco ¿Vale? Estaba León También por ahí Y demás ¿Y qué pasaba En este tráiler? Pues que Las personas Que controlaban Esos Brawlers Se veía como Que en el torneo Se iban transformando En ellos Para poder combatir Como si se fusionaran En uno solo ¿Vale? Y eso causó Mucha Lo que viene siendo Mucha confusión En ustedes En mucha gente No en todos Y muchos me están diciendo Porque se ve Un fotograma exacto Intentaré Pillarlo y ponerlo Aquí en pantalla Si no lo siento mucho Lo pueden ver De mi otro vídeo anterior Y es que Se ve El chico gordito Este que se transforma En Tik Se ve transformándose Y primero que nada Le salen las torretas De Tik En los brazos A lo cual Mucha gente Me ha dicho Has visto el nuevo Brawler Que va a ser medio humano Medio robot Y yo diciendo Madre mía En serio tío En serio hay gente Que se cree esto De verdad Madre mía Gente Solamente Solamente Es que se ven Todos Transformándose En los brawlers Que usan No es Que vayan a meter Ese brawlers Ni que vayan a meter Ni que hayan metido Ese guiño Porque lo piensan Meter en un futuro No Nada de eso Simplemente Es ese chico Transformándose en Tik Ya que es el brawler Que él estaba usando En el torneo Vale Simplemente quería decir eso Dejarlo claro Porque muchos se creen Que es un nuevo brawler Que va a subir Ya lo dejé claro El mes pasado Y en teoría Entonces debería haber Salido el brawler Para esta gran actualización Que salió en diciembre Y no No fue así Salió simplemente Speedy Bueno Speedy Madre mía Los llamo ya por los nombres En clave Max Y B Vale Así que gente Esto queda totalmente Descartado Y creo que He dejado todo claro No creo que queden dudas De que haya gente Que incluso vaya a decir A lo mejor De ya se ha confirmado Dos nuevos brawlers No por favor Ya dije que el primero Es un fanart Vale De la tercera guerra mundial Que haría cualquiera Por reddit O algo de eso Y el segundo Simplemente Se ha sacado De contexto muchísimo Vale Simplemente es un personaje Del trailer Del torneo De Brawl Stars Que se hizo en Corea Vale Con lo cual gente Creo que ya no quedan Más dudas De todos modos Les recuerdo Que aquí abajo En la descripción Tendrán mi Instagram Por si quieren Que hablen también De algún temita De estos Vale Si quieren Darme su opinión Sobre algo Y que yo lo exponga En un vídeo Y si veo que es bastante Interesante el tema Y que veo que mucha gente Lo pide Pues también lo traeré Así que nada más gente Espero que les haya Encantado el vídeo Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse al programa Si lo comparten Salud de seriedad Muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.